Conseguiste Te sacó mi corazón Te doy de baja Porque eres mala hembra Carceta rosa Te sacó mi corazón No cumpliste el contrato Siempre fuiste caprichosa Te creíste buena moza Por eso pensaste Jugar con mi amor No eres digna Que yo te quiera Carceta rosa Te sacó mi corazón Por mala hembra O traicionera Carceta rosa Te sacó mi corazón No cumpliste el contrato No cumpliste el contrato Siempre fuiste caprichosa Te creíste buena moza Por eso pensaste Jugar con mi amor No eres digna Que yo te quiera Carceta rosa Te sacó mi corazón Por mala hembra O traicionera Carceta rosa Te sacó mi corazón Por mala hembra Por traicionera Carceta rosa Te sacó mi corazón Carceta rosa Carceta rosa Carceta rosa Te sacó mi corazón Te sacó mi corazón Trimas Te sacó mi corazón casa v Te sacó mi corazón Te sacó mi corazón Tuvar Te sacó mi corazón Gracias por ver el video